Queridos hermanos, la oración que Jesús nos ha enseñado, repetimos continuamente, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, rey del universo. La palabra de Dios y la misma fiesta nos quiere hacer entender un poco esa petición insistente, venga a nosotros tu reino. Le pregunta Pilato directamente a Jesús, entonces tú eres rey. Y Jesús responde, sí, tú lo has dicho, yo soy rey. He venido para ser testigo de la verdad. Toda la tradición bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Apoglipsis, se habla continuamente de Dios que reina, es dueño, ha sido el creador de todo. Y Dios que quiere implantar su reinado en el mundo, en la historia. Y hay un forcejeo continuo. Dios que quiere introducirnos en su ámbito de amor, de perdón. Y el hombre que se escabulle, que se revela, que se planta ante Dios y no quiere saber nada de Dios, este es el pecado. Y se suceden unos reyes y otros en el Antiguo Testamento, pero se vislumbra que vendrá un día un rey, que servirá a Dios, porque será hombre justo, santo, y que servirá al pueblo e implantará la justicia vida. Y el bien para todos. Ese sueño de un rey, de un rey según el corazón de Dios, y de un rey de justicia y de paz, se ha cumplido en Jesucristo. Por eso, cuando le preguntan, ¿y tú eres rey? Jesucristo responde, sí, soy rey. Jesucristo ha evitado que le consideren rey durante toda su vida eterna. Tenemos momentos en el Evangelio en que cuando él resuelve problemas, le quieren aclamar como rey. Recordemos la multiplicación de los panes, dio de comer a una muchedumbre inmensa, el aplauso fue rotundo. Si hacemos rey a este, tenemos resueltos los problemas de este mundo. Y Jesucristo se escabulló y se fue al monte a orar. Y como esta otras ocasiones. Luego Jesucristo también sabía el riesgo que tiene este nombre, el riesgo que tiene su interpretación. Y al final de su vida, como que ya no hay ningún riesgo, porque él camina derecho a la cruz, admite la aclamación de los niños hebreos. Osamna al hijo de David. Este es el rey, el que tenía que venir, el Mesías. Viva, viva Cristo. Jesús acepta aquellas aclamaciones que nosotros celebramos el domingo de Ramos, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero Jesús va claramente encaminado a dar la vida por nosotros. Entra en Jerusalén, no a caballo, y con poderío, como habían entrado tantos dominadores a lo largo de la historia, sino que entra a lomos de una borriquita, por el torrente Cedrón, por Betfagué. Es decir, de una manera discreta, humilde, recordando la profecía del profeta Zacarías. Vendrá a lomos de una borriquita en humildad y no vendrá para aplastar a nadie, sino que vendrá para salvar, para liberar, para hacernos de su reino. Jesucristo, por tanto, nos explica, no sólo el cumplimiento de este deseo, sino en qué consiste su reino. Delante de Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Quiere decir, mi reino no se compone como los reinos de este mundo, de poderes económicos, militares o políticos, de influencias que se van consiguiendo a través de conquistas. No, mi reino no viene de ahí. Si mi reino fuera de este mundo, dice Jesús, no estaría aquí yo delante de ti, porque tendría legiones que me hubieran librado de mis enemigos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesucristo, el que él predica y el que se realiza en su persona, es un reino que va a lo hondo del corazón. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, queremos abrir de par en par el corazón para que Jesucristo reine en nuestras almas, en nuestros corazones, por el amor. Esta es su arma principal. Y no porque él nos obligue a amarle, sino porque él nos ha amado tanto que nos ha rendido. Cuando uno entra en relación con Jesucristo y se da cuenta cuántas veces me ha perdonado, qué paciencia ha tenido conmigo. Cuando uno se da cuenta de los dones que ha recibido de Dios a través de Jesucristo en su iglesia, no puede menos que rendirse. Pero no es una obligación, no es una imposición, no es una violencia, es sencillamente una victoria de amor. Traduzcámoslo a la convivencia. Los esposos, aquí estáis, muchos casados. ¿Quién gana? El que lleva la razón. Gana el que más ame. Gana el que sirva. Gana el que perdona. Ese es el que gana. En una convivencia de cada día. Y esto, ¿quién nos lo ha enseñado? Jesucristo. Él lo ha hecho y lo sigue haciendo en nosotros continuamente. Venga a nosotros tu reino. Quiere decir esto. Enseñame a amar como tú amas. De ese corazón de Jesucristo solo sale el perdón, el amor, la perseverancia en un amor que no se cansa. No se cansa. Recordaba el Papa Francisco. Nos cansamos nosotros antes de pedirle perdón que se canse él de dárnoslo. No se cansa de perdonar. Porque su amor no tiene límite, no tiene fin, no es hasta siete veces, ni siquiera hasta setenta veces siete. El amor de Jesucristo a cada uno de nosotros es continuo y permanente. Venga a nosotros tu reino, Señor. Cualquier comunidad, queridos seminaristas, sacerdotes, personas consagradas, gana el que ama, el que sirve, el que se parece a Jesucristo. Por eso, al terminar el año litúrgico, en este último domingo, ya al domingo que viene empezamos el Adviento y la preparación para la Navidad y un nuevo año litúrgico, al llegar a la conclusión esta fiesta es como el broche de oro. Este Jesucristo que hemos visto nacer y llorar en Belén. Este Jesucristo que hemos visto vivir la vida de familia en la Santa Familia de Nazaret. Este Jesucristo que ha predicado, que ha hecho milagros, que ha llamado para seguirle a los apóstoles, a los discípulos y sobre todo este Jesucristo que ha ido voluntariamente a la muerte y ha resucitado venciendo la muerte, este Jesucristo es rey. Nos apuntamos a la bandera de este rey. San Ignacio en los ejercicios, la segunda semana comienza con la meditación del rey eternal y le pone y le pone al ejercitante en situación. ¿No te gustaría ser vasallo de un rey? Y describe los reinados de este mundo, los reyes de este mundo. ¿Y no te gustaría más todavía ser vasallo de un rey que ha conquistado nuestros corazones por el amor? ¿De un rey que viene a implantar la justicia, la verdad? ¿No te gustaría darle a él toda tu vida y militar bajo su bandera? Y le deja al ejercitante que medite en esta bandera del rey eternal, que es Jesucristo, que nos invita a militar en este ejército de amor, que es servirle a él con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. ¿Cuáles son los enemigos de este rey? En primer lugar, el demonio. El demonio intenta apartarnos, alejarnos de él, nos sugiere continuamente mentiras. Y todos los que profesan la mentira, de alguna manera, se dejan influir por el demonio. También nosotros, que muchas veces somos mentirosos. Este es el principal enemigo del reino porque Jesucristo ha venido a ser testigo de la verdad y junto a este enemigo pues todos los vicios, pecados y defectos de nuestro egoísmo. Cuando buscamos nuestro propio interés, cuando estamos pendientes de nosotros como si fuéramos el centro del mundo, cuando nos dejamos llevar del placer de pasarlo bien sin más o del tener o del poder o de la fama, todos esos son enemigos del reino de Cristo. Por eso la petición venga a nosotros tu reino. Se refiere a este Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que nos ha convertido en un reino de sacerdotes para Dios su Padre, el que es el amén de Dios, todos esos títulos que no se cansa el autor del Apocalipsis de enumerar uno tras otro, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, pero no es un vasallaje que nos humille, al contrario, ser vasallos de este Rey eternal nos dignifica, nos libera, nos hace libres, nos hace capaces de amar y de amar de verdad. A lo largo de este año en nuestra diócesis estamos celebrando un año jubilar del sagrado corazón, Jesucristo desde la cruz que es su trono real donde está coronado de espinas, abre su corazón de par en par para extender sus brazos y abrazarnos a todos. Hoy están con nosotros las salesianas del sagrado corazón y las esclavas del divino corazón y como ellas tantas instituciones en la iglesia que tienen el corazón de Jesús como centro, sus fundadores, sus fundadoras han querido extender el reino de Cristo y extenderlo por el camino del amor, del servicio, por el camino de la consagración de la propia vida. Yo os agradezco queridas hermanas a unas y a otras el servicio que hacéis en la diócesis, en los ancianos, en los colegios, en el servicio a Cristo. Ese trabajo que hacéis no es un trabajo que se pueda pagar con dinero, porque es un trabajo en el reino de Cristo y se hace por amor a Cristo. El dinero ahí enturbiaría las relaciones de amor de Cristo con vosotras y de vosotras con él. lo más valioso de nuestra vida no se paga con dinero. Cuando se paga con dinero es que vale poco. Celebremos la fiesta de Cristo Rey y pidámosle venga a nosotros tu reino. Que así sea.